Desde ahora, los emprendedores y microempresarios de la capital del país podrán acceder a incentivos económicos y capacitaciones que brinda el distrito. Más de 4 mil cupos están disponibles. Aquí les explicamos cómo acceder a ellos. Si usted es un pequeño empresario, tender o emprendedor, podrá acceder a estos beneficios que la Secretaría de Gobierno y el distrito en Bogotá brindan para que su negocio tenga un mejor crecimiento. Entregamos un incentivo de 3 millones de pesos hasta 8 millones de pesos hacemos formación en marketing, publicidad, contabilidad. Los acompañamos de manera adecuada para que hagan un plan de inversión durante todo este tiempo. ¿Pero cómo acceder a estos beneficios? Fácil. Ingresen a www.bogotalocal.gov.co Se van a encontrar con las distintas campañas que están disponibles en este momento. Haremos clic en Impulso Local. De inmediato nos vamos a encontrar con los objetivos específicos, los requisitos y los beneficios. Y en la parte inferior se van a encontrar con el botón Postúlese ya. Hagan clic ahí. Se van a encontrar con el formulario que le va a pedir todos los datos. Dirección, nombre del emprendimiento, actividad económica. Y en la parte final le van a dar Aceptar términos y condiciones. Después le dan Siguiente, terminan de completar el proceso y así de fácil podrán acceder a este beneficio. El SENA a través del Fondo Emprender también está entregando incentivos a jóvenes emprendedores en Bogotá entre los 18 y 28 años de edad. Donde tenemos 10 mil millones de pesos disponibles y colocamos hasta 93 millones de pesos en recursos para los nuevos emprendimientos. Adicionalmente, y en compañía de la Cámara de Comercio de Bogotá, tenemos una convocatoria abierta por 9 mil millones de pesos. Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de julio y podrá conocer los requisitos y hacer sus inscripciones a través de la página web www.fondoemprender.com. Nos apoyaron con cursos que nos ayudan a formarnos para ser unos mejores emprendedores y tal vez progresar a lo que ya es una microempresa. Ser emprendedor no es una tarea fácil, dicen, pero vale la pena la independencia según estos empresarios. Realmente emprender necesita también unas bases, tener una idea y pues ejecutarla. Diseñamos, fabricamos y hacemos todos los peluches. La Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Ruta Bogotá Alto Impacto busca promover la innovación empresarial a través de la colaboración de empresas, universidades acreditadas y entidades públicas. Más de 60 mil millones de pesos serán entregados a estos emprendimientos. Más de 60 mil millones de pesos.